¡Hey! Hola amigos, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Aquí Rob's, allá ustedes, como están viendo, pues, La Casa de los Famosos, como vieron el capítulo del día de hoy, muy bueno, muy, muy interesante, ¿no? Algo que, pues, ya se había, pues, comentado, pues, desde hace unos días específicamente, pues, desde el viernes, el eliminado del día de hoy. Pero antes de continuar, se olviden de suscribir al canal, activar la campanita de notificaciones, seguirme en Instagram, TikTok, yo soy Rob's, y recuerda, este es Madison TV Canal, hermano de Madison Entertainment, de Roger. Pero bueno, amigos, comencemos. Es que, en primer lugar, tenemos que hablar de todo lo que vimos el día de hoy, ¿no? Esto de New York, que, pues, simplemente, o sea, se salió de control, o sea, no sé, ni siquiera, y muchos comentan que no sabían ni siquiera para qué la habían llamado por todo el mito de Carmon, ¿no? Estaba ahí agarrando casi, casi con la conductora del programa, o sea, eso ya está, pero en otros niveles, o sea, ni siquiera a Alicia Machado llega a este nivel, ni siquiera a Laura, ¿no? Llega a ponerse tan muy chinchera, pero, pues, simplemente es algo que vimos el día de hoy, que simplemente nos impactó y nos impresionó. O sea, muchos, muchos sí la criticaron, ¿no? Y a otros tantos los decepcionó, porque, pues, ¿para qué le invitan, no? Qué horror, si muchos ya no la querían, es lo que se comentan en redes sociales, lo que les estoy también compartiendo en el video, ya que, pues, le preguntaron, ¿no? De ciertos participantes, que si Laura, que es una relación tóxica, que si Juan, que empezó mal, pero, pues, acabó bien. Todo ese tipo de cosas, pues, simplemente no, no, o sea, como que no hace mucho sentido, con lo que, pues, vimos el día de hoy el eliminado del día de hoy, que, por cierto, les dejo la imagen en la, en el video, ¿no? En el contenido del video, que, pues, ya, ya se sabía desde hace unos días, ¿no? El spoiler ya había indicado que él estaría abandonando, pues, la competencia y, pues, simplemente se cumplió, amigos, él fue el eliminado del día de hoy y, pues, todo esto, pues, da pie para lo que habíamos comentado, básicamente, en la mañana, ¿no? Que si salía uno, el otro también era cuestión de días para que saliera, como lo que vimos el día de hoy con esta Natalia y con Juan y con Luis y con Nacho cantándose la Tony. Entonces, como él no agarró el lado de los azules, pues, ya le quieren dar cuello. Pues, también está Ivonne Montero. Entonces, se está haciendo un bochincheo, pero muy impresionante ahí dentro de la casa de los famosos, donde, pues, también el día de hoy vimos a Laura, ¿no? Este, Laura, que sí tiene altibajos, este, a veces está contenta, otros tantos no y, pues, se rompió un llanto con todo esto de ser Bonnie. Le dijo hasta Daniela, este, hasta hicieron memes de eso y, pues, hasta la abrazó y rompió un llanto. Todo ese tipo de situaciones nos, este, nos impresiona, ¿no? Porque, pues, realmente no sabemos si esté del lado de los azules o de los morados. No sabemos cuál sea la estrategia de Laura, pero lo está haciendo muy bien. Esta semana pasó desapercibida y lo más seguro es que la siguiente también no la van a estar nominando. Se va a estar salvando, aunque le eche a otras mujeres, incluida, pues, está Natalia y esta Ivonne Montero también, que son principales, que ella, pues, ataca. Pues, realmente no la van a estar nominando. La excepción de que, pues, meta la pata, como fue en el caso de Osvaldo y de ser Bonnie y todo esto de Daniela, que, por cierto, ya también va a estar, pues, sentenciada la siguiente semana. Y, por otro lado, todo esto de Ivonne Montero, ¿no? Que agarró una cámara y empezó a hablarle. Este, a muchos les decepcionó, ¿no? Cuando habló, este, mal de Tony y no dejó de hablar de los morados, pero también está con los azules. Se quejaba de New York, pero también se queja de Laura. Entonces, todo ese tipo de cosas no les están agradando mucho a los seguidores. Y, pues, antes, este, sí, o sea, la apoyaban por completo. Yo me acuerdo al principio de esta segunda temporada que contaba con el apoyo de, pues, todos los seguidores, no solo de México, sino también de Estados Unidos. Pero al pasar las semanas y al darle hasta aquí, o sea, Luis y todo ese tipo de cosas, todo eso que empezó con Eduardo y Daniela hace tantas semanas, pues, simplemente se ha ido complicando en estos días. Y, repito, pues, ella también es una de las candidatas para que abandonen próximamente la casa de los famosos. Y por todo esto de Tony, ¿no? De que incluso le comentaron de que ya dejara de besarse con toda la casa. Mira que Tony tiene novia. Y, pues, este, sí, se complicó mucho todo eso, ¿no? De los besos, porque nadie más lo hizo. O sea, muchos agarraron pareja como Julia, Rafael, Daniela y, este, Eduardo, por ejemplo. Entonces, todo ese tipo de situaciones se complica mucho más todo lo de Yvonne Montero. Y, por otro lado, todo esto de New York, que sigue con lo de las gárgolas y que a muchos de ustedes, pues, simplemente les da risa, ¿no? Que siga sacando el mismo tema. Ya pasaron casi dos semanas. Y todo esto de Telemundo es increíble que le permitan, pues, tantas groserías y que, pues, se salga libre. Que no haya ningún tipo de castigo, ninguna sanción, nada por el estilo en contra de New York, a pesar de lo que ella hizo el día de hoy. O sea, se le puso alto por todo a la conductora a Zandarte y no porque estaba un poco más alejado y, pues, ese hombre y lo que sea, pero a la conductora ya se le estaba poniendo al brinco y, enséñame las pruebas, le decía a New York y New York le decía de sus seguidores y, pues, seguramente le pasaban TikToks y todo ese tipo de cosas de redes que, pues, simplemente no van al caso, ¿no? O sea, no tenía por qué exponer toda esa situación. El día de hoy está New York cuando fue lunes de eliminación y, pues, se cumplió el spoiler. Entonces, todo este tipo de cosas, pues, a los seguidores no les está encantando tanto porque, pues, todavía falta un mes o un mes y medio, hasta dos. Y, pues, con todo esto de Laura, lo de Seboni, lo de Osvaldo, lo de Daniela, lo de Ivonne, que muchas son como situaciones como fingidas, actuadas, pues, está perdiendo día con día credibilidad, más la casa de los famosos, la segunda temporada. Ya les compartí también, ¿no? Ahí las encuestas de cómo quedó, pues, todo esto de eliminado del día de hoy, por un lado. Y, por otro lado, pues, lo de New York, ¿no? New York contra Alicia, que, pues, tuvieron razón. O sea, menos de la mitad votó que sí quería enfrentamiento y el restante 50% dijo que no, que lo dudaba y, pues, no sucedió gran cosa. Pero sí se enfrentó a la conductora, entonces hubo bochincheo. Y, por otro lado, todo esto de Tony, ¿no? Lo que le están haciendo, el 55% votó que no es justo lo que le están haciendo a Tony de ponerle en tela de juicio con quién está, si con azules o con los morados. Y, por otro lado, el 45% votó que sí, que sí lo merece. O sea, no fue tan distante todo esto de Tony. Y que, pues, ustedes recordarán que Natalia, Luis, Nacho, Juan, estuvieron ahí tenciéndole de que tienen que elegir un bando y que no sienten que sea parte de la familia. Pues, él se mantenía sobrio. Consejo de Osvaldo, pues, no sabemos que tan poco, o sea, también que tan bueno sea tomar el Consejo de Osvaldo. Si al final del día, pues, mostró, pues, la otra cara. No era neutro, sino que todo lo contrario. Así que, pues, no se pierdan la casa de los famosos. Cada vez mejor el 24-7 y también el especial de 76 Centro el día de mañana, día martes en Telemundo. Suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones. Síganme en Instagram, TikTok, arroba, yo soy Robx. Y, pues, nada, recuerden, Madison de Vic, el hermano de Madison Entertainment de Roger Ipsna. Nos vemos mañana con otro video. Me despido. Cuídense mucho. Bye, bye. Chau. Chau.